¿Qué cantidad de género me da arribar? Ahora es un número de 25, que son, como decía José, es personal especializado, recientemente recibido a los institutos de formación, ustedes habrán visto las caritas, son todos chicos jóvenes, pero bueno, tendrán que hacer camino al andar, tendrán que trabajar y con el acompañamiento del señor juez y la paciencia que él nos tenga para investigar, seguiremos adelante este camino que recién hoy empieza. ¿Tiene las comodidades necesarias o hace falta mejor ampliar? No, para arrancar tenemos las comodidades, lo vamos a ir mejorando, como dijo el señor intendente, pero para arrancar tenemos y eso, sin ese apoyo, nosotros no pudiéramos haber estado acá arrancando estas actividades. ¿Esto pasa habitualmente o ven a tuerte una excepción? No, mirá, habitualmente pasa, la gendarmería en todos lados es muy bien recibida, la gendarmería nacional como una fuerza nacional que está en todo el país es muy bien recibida, quizás aquí tenemos una afinidad muy especial, recuerdan ustedes que nosotros estamos acá desde el año 2008 cuando se hicieron los corredores viales por la ruta nacional 8, que estamos a caballo de esta ruta, ahí la gendarmería empezó a echar vía tierra en este lugar y lo vamos consolidando y realmente creo que es un privilegio por una ciudad de casi 100.000 habitantes tener una sección de ciudad vial, una sección de ciudad ciudadana y ahora la unidad de procedimientos judiciales. Es algo importante como para colaborar en el tema del combate del delito. La comunidad también requiere que haya mayor presencia en la ciudad, ¿eso también se va a apuntar? Yo sé que la comunidad requiere eso, a veces ustedes tienen que saber entender que los medios por ahí son escasos, tenemos que ser inteligentes y muy cautos en la utilización de ellos y tratar de hacer todo lo que se puede con lo poco que tenemos. Ese es el desafío que tiene el comandante que hoy está designado acá, que es el comandante Ceballos, él tiene una vasta experiencia, lleva un año y medio trabajando en esta zona de responsabilidad, con lo cual conoce, eso es importante y bueno, tiene el desafío de trabajar y de dar respuestas. ¿Gendarmería llegó para quedarse, fortalecerse o es un periodo nada más? No, 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 estos elementos orgánicos, como decimos nosotros, que se van creando, es para quedarse. Esto no, para nada la gendarmería va a ser una inversión. No la gendarmería, el Estado Nacional no va a ser una inversión por un tiempo efímero, ¿no? Al contrario, esto para quedarse, entendemos que esta es una ciudad muy importante del sur santafecino y con lo cual debemos consolidarnos en este lugar, acrecentarlo y seguir trabajando hacia ese rumbo. Podemos hablar con el juez, con Abrelio Cuello Murúa. Abrelio, por favor, muchas gracias. Importante destacamento de la gendarmería apoyando todo el nuevo trabajo. Lo decía recién el comandante o el intendente, es muy importante para la ciudad y, digamos, significa que sigue creciendo institucionalmente todo lo que es el sur de Santa Fe. Con el juzgado federal, con ahora con la gendarmería y, bueno, como el juzgado tampoco, digamos, se circuncribe a lo que es únicamente la cuestión penal, digamos, también tiene que seguir creciendo con otras instituciones, digamos, las capacidades del ANSES, de distintos organismos nacionales. Pero, bueno, creo que esto va a redundar en el bien común, en mayor satisfacer la necesidad de la gente. A solo dar un dato estadístico, el día viernes 27, jueves 27, digamos, se hicieron una apertura de casi 21 sobres del buzón de la vida. O sea, una institución que forma parte ya de Venado Tuerto, de la región, y ese buzón aportó 21 nuevas denuncias. Y la particularidad que tienen es que la gente participa, ve que las instituciones comienzan a funcionar en la región, de juzgado, de la fiscalía. Entonces, creo que la gente también toma una participación importante anoticiando determinados hechos que conozcan, digamos, que ellos consideren delictivos. Y esos datos que han aportado son datos de interés, no es un dato aislado. Así que, bueno, esa forma de participación de la gente requiere también, digamos, que citan instituciones, herramientas para poder brindarles las respuestas que ellos solicitan. Así que, creo que es para brindar, y para brindar también por, digamos, el conjunto de las autoridades municipales, provinciales, nacionales, de distintos estamentos y partidos, que siempre emplean, por, digamos, una ciudad mejor, un sur santafecino mejor. Y esa falta de egoísmo, y un objetivo en común, en trabajar en verdad en la política de Estado, creo que es lo que permite crecer. Y yo, desde mi punto de vista del rol de juez, en lo que veo, analizo, más allá, digamos, de la particularidad de los casos que uno tiene. Pero es para valorar y rescatar eso, que se crezca institucionalmente, porque debe brindar mejores respuestas para la gente. ¿Esto primero de esa gestión es satisfactorio o pretendía más? No, no, nosotros estamos muy contentos, esto es muy satisfactorio. Ya tener una unidad, digamos, que haya venido el comandante de la provincia, lo hemos también entrevistado con el subdirector nacional en Rosario, o sea, nosotros, digamos, se reclama, se pide y hay respuesta. Eso es muy valorable, digamos, que tener una unidad, digamos, ya a inicio de año para trabajar, eso es indispensable porque nosotros necesitamos herramientas para poder investigar, arribar a resultados. Sin eso es muy difícil, la verdad que estamos más que contentos. Y si necesitamos más, más gente, otra herramienta, como laboratorios, iremos reclamando, se irán pidiendo, y seguramente vamos a tener una respuesta satisfactoria. Así que no, muy feliz, muy contento, y siempre hay que disfrutar de los logros que se van obteniendo.